Salmo 47 Aplaudan, pueblos todos, aclamen a Dios con voces de alegría, pues el Señor, el Altísimo, es terrible, es un gran rey en toda la tierra, bajo nuestro yugo pone a las naciones y a los pueblos a nuestros pies, Él eligió para nosotros nuestra herencia, orgullo de Jacob, su muy amado, Dios sube entre fanfarias para el Señor, resuena los cuernos, canten, canten a Dios, en tono en Salmo, a nuestro Rey, a Dios que es el Rey de toda la tierra, cantenle un himno de alabanza, Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su santo trono, los jefes de los pueblos se han unido con el pueblo del Dios de Abraham, porque Él es el Señor de los grandes de la tierra, Él es Dios y es muy excelso. Amén. Amén.